Intentando buscar un regalo de cumpleaños para Richard, o sea, ya no puedo más, ya no puedo más, aniversario, cumpleaños, luego de San Valentín, todo en el mismo mes. Esto no se puede. Es que yo ya no sé, o sea, yo no tengo un minti, no soy tan creativa para saber qué regalarle a este hombre, o sea, qué le regalo, qué le hace falta. No le hace falta nada. Bueno, pues claro que le deben de hacer falta cosas, ¿no? Pero así como que decir que yo sepa aquí qué le hace falta, pues no sé. Lo único que sí sé que quiere y de hace rato está chingue, que chingue, que chingue, que quiere, es un PlayStation 5. Él tenía el 4, pero él se lo mandó a sus hijitos en Bolivia, se lo mandó a sus niños, y fue súper bien, ¿no? Pero ahora está, dale y dale al que quiere el 5. Entonces yo he intentado buscárselo, no me confío de comprarlo en línea, no sé por qué, me parece que son piratas. Pero eso va a estar casi imposible. Entonces, miren, yo supongo que aquí, en esta parte, es donde debería estar, porque miren, a ver qué dice acá, ya PS5, y no hay nada. El 4 sí hay, pero pues, o sea, no creo que quiera el 4, no sé por qué, menos que eso debe ser lo mismo. Díganme ustedes que saben de esto, es lo mismo. Creo que no, o sea, no voy a poder conseguirle eso. No, Richard, o sea, cuando veas este video, sepa, sepa, señor, Richard, que yo la intención la tuve. A mí me nació el corazón, pero, pues no sé, pues, vamos a preguntar, vamos a preguntar, para que no digan que luego me fui sin preguntar. No, en un momento. Ok, gracias. ¿Puedo ordenar aquí o tenemos que hacerlo online? Gracias. No, pues ya pregunté y no, o sea, no hay ni siquiera en línea. Me dijo que tengo que hacerlo como en un sitio web ahí donde tienes que esperar, como todo el mundo me queda viendo, porque ando grabando, señor, que vergüenza. Pero bueno, tengo que cometerme y esperar a que estén disponibles. Pobre Richard, ¿te jodiste? Las siguientes opciones son un mandil. Vean este mandil bien masculino. Richard no tiene un mandil así bien masculino para cuando me cocina. Nada más tiene el rojo que yo tengo y ese es de florcitas. No, pues no, o sea, yo tengo una idea y es mostrarle este video a Richard como prueba de que la intención la tuve. O sea, es como, o sea, yo he escuchado que la intención es lo que vale, ¿no? Entonces, pues, ¿vale lo mismo o no? Creo que ya encontré algo que sí le va a servir, lo necesita y no tiene, o sea, no tiene. Siempre anda con sus cosas regadas por ahí, entonces, creo que eso sí es tan interesante en llevárselo. Se lo vamos a llevar. Me vine de una al cuarto de juegos para envolverle los regalitos a Richard. Yo me imagino ya mañana, mi amor, ¿qué crees? No te pude comprar la PlayStation 5, pero ¿qué? Te compré unos calzoncillos. Y sí, sus calzoncillos. Pero esto, ¿qué es? ¿Adivinen qué es? Esto es algo que las que ya saben, saben. Es algo que Richard no tiene porque yo todo lo he invadido, entonces, ¿qué será? He sido víctima de violencia. Me da miedo salir a las calles, a la tienda, al trabajo. Me da miedo estar en mi propia casa. Me da miedo subirme al transporte porque sé que me van a acosar. Me da miedo estar en un parque. Ya saben, saben. Es algo que Richard no tiene porque yo todo lo he invadido, entonces, ¿qué será? No, la verdad que no estoy conforme. Sí le quería, en verdad, de todo corazón, regalar esa PlayStation 5 porque él se la merece. Él me apoya mucho con mis videos, me ayuda a grabar. O sea, si él no fuese, realmente yo quizás no hubiera conseguido muchas cosas de las que he conseguido. Gracias a ustedes. Adiósito. Entonces, en el futuro voy a conseguir esa PlayStation 5. No sé cómo, ayúdenme ustedes, díganme, denme ideas de cómo se puede conseguir una PlayStation 5 para dársela. Y si se logra conseguir antes de que sea San Valentín.